Hoy, hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor. Hola, un nuevo programa de Pasión por las Brasas. Estoy físicamente ubicado en este parque maravilloso que tiene nuestro Canal 3. Acá donde se emite este programa de Cocina a las Brasas. Con esta presentación, empiezo a cocinar dentro de poco con un sándwich, para empezar a abrir el apetito. Un sándwich de entraña. Voy a tener matambrito de cerdo por otro lado, guarniciones, hay un postre, hay muchas ganas de empezar a cocinar. Pero antes de empezar a cocinar, nos acompañan con mucha pasión estos auspiciantes. Hoy, hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, 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 con el reloj. Pescadería Rosario, Aceites Zanoni, Sol Real, Tregar, Agua Cristal, Punto Verde, Carnes de mi Pago Y arrancando para empezar a cocinar, quiero mandar un saludo y agradecer a la gente que me viste, la gente de NASA, todo lo que es la parte de arriba, el jean y la gente de Comfort Point, que son originales en tus pies. Así que, bien vestido para empezar a cocinar. Voy a empezar con un sándwich, como te dije en la presentación, con este sándwich, que acá no hay nada, hay ingredientes. Lo tengo que generar yo. Y como me gusta mucho la entraña para ir picando, el otro día me dice un amigo, ¿tenés algo para picar? Sí, una pelotita de tenis, le dije. Va a ser una entraña. ¿Y dónde, sabés dónde conseguí esta entraña? ¿Dónde consigo la carne? Toda la carne que utilizo en Pasión por la Brasa Televisión y Pasión por la Brasa Restaurante, de la gente de AFA, que ahora produce carnes. Y se llama Carnes de mi Pago. Voy a ponerle un poco de aceite de oliva. Voy a ponerle pimienta negra. Hierbas aromáticas. Tomillo fresco. Romero. Estoy marinando el corte de carne. Ganás sabor. Es importante, ganalo, hacelo. Queda bueno. Te diferencias de tus sabores a la hora de agasajarte con el placer de la comida. Esto lo dejas reposando en tu heladera, mínimo dos horas y vas a tener un sabor mejor, concentrado. Yo lo voy a hacer ahora. Es para mostrarte la técnica de cómo hacerlo. ¿Querés ganar más sabor en la parrilla a la hora de cocinarlo? Agarrás el tomillo o el romero más seco que tengas y lo vas a colocar debajo. Entonces yo empiezo a cocinar en este fogonero de mis amigos de Winca, que su showroom queda en calle Córdoba 6385, acá cerquita del canal. Coloco la entraña y le voy a agregar el tomillo acá debajo en las grasas, así va ahumando. Y esto me va ahumando la entraña, me la va perfumando. Lindo detalle. Voy a arrancar a realizar el aderezo. Un aderezo estilo francés que se llama Rullier, no Sergio Rullier. Es la base, muchos ingredientes de este aderezo. Lleva esta salsa que es ideal para pescados. Yo le pongo un poco más de power y lo traslado al sándwich. Un aderezo que le pongo un título, aderezo pasión por las grasas. Cuando vos empezás a mezclar ingredientes de otros aderezos, le podés poner tu nombre de autor. Así que yo voy a utilizar un huevo. Un huevo crudo. Este es un aderezo, ya que estoy utilizando huevo crudo, para hacerlo y comerlo, no tenerlo mucho tiempo guardado. Lo empiezo a batir. Le pongo sal. Batís bien el huevo y le vas agregando un poquito de oliva. En forma de hilo, aproximadamente para un huevo son dos cucharadas de aceite de oliva. Le voy a agregar jugo de medio limón, como una mayonesa casera, pero con un huevo entero. Para darle power, le voy a agregar una cucharadita de ají molido. Reservo y voy a girar la entraña. La doy vuelta. Ahí está, ¿eh? Bien doradita, a fuego fuerte. Sigo con el aderezo. Le voy a agregar una cucharadita de ajo picado. Y por último, le voy a agregar una papa que está pelada, hervida y pisada. No tiene nada, ¿eh? Solo la papa. Se va a pesar el aderezo. Es algo no habitual de ponerle una papa pisada a un aderezo. Lo que quiero es esto, ¿no? Que me haga como un ligue. Como una mayonesa espesa, pero tiene a base de papa. Interesante. ¿Sabés lo más interesante de todo esto? Esto, mirá. El sabor. Lo rico que está. Papa y limón no falla. Huevo, ajo. Un poquito picante tampoco. Así que este es el aderezo ideal para acompañar esta entraña. Y si no es entraña, puede ser unos bifes de picaña. Puede ser unos bifes de lomo. Algo de ternera. Hasta te diría que pueden ser unos bifes de hígado. De hígado, de hígado ahí. A la parrilla. Tengo un hambre, se me hace agua a la boca. Esto está a ganas de comerlo. Vamos a abrir el partido de esta manera. Buscando un pan. Un pan. Caserito. Abro el pan. Y le empiezo a colocar el aderezo. Acá tengo como una guarnición también. Parece que el panadero y el carnicero se pusieron de acuerdo para elegir el largo y el ancho de este sándwich. ¿Te prendés amigo con esto? Yo sí. ¿Sabés qué hacés? Podés poner esto en la parrilla. Tostarlo. Después lo cortás en todas fetitas. Y ya tengo ganas de descorchar. Pero me están avisando que me tengo que ir a una pequeña pausa. Así que vengo de la pausa con descorche, con agua, con vino, con ganas de seguir cocinando. Porque ahora después de este exuberante sándwich se viene un matamirito de cerdo marinado con un chándai de peras. ¡Exuberante! Con tus ojos no te arreo Sé que se me viene marea Y es entonces cuando quieres a mí a caminar ¡Suscríbete al canal! Bienvenido al segundo bloque de Pasión por las Brasas desde el parque de Canal 3 al aire libre en casa donde se emite este programa de brasas al aire libre. Te comento que todas las verduras hortalizas que utilizo en Pasión por las Brasas son de la distribuidora mayorista Punto Verde Te invito a que visites la quesería y fiambrería de calle San Luis al 800 de mi amigo David Matas. A la hora de cambiar tu cocina elegir un horno tenés que hacerlo con Sol Real porque ellos son líderes en fabricación de máquinas para gastronomía y panadería distribuyen en el país y en el resto en Sudamérica. Vení a cocinar conmigo, dale. Con un matambre de cerdo este matambrito impecable. Esta es la línea fresca de los productos de Palladini. ¿Eh? No es lo que sé. Vamos a hacer los siguientes juntos. Vamos a darle un poquito más de sabor. Vamos a hacer sabor. Esto no tiene sabor. Esto tiene una característica. Una textura. Sí, el sabor al cerdo. Vamos a darle, aportarle otro sabor que va a quedar bien con esto. Otro ingrediente. ¿Qué va a hacer? Un poco primero de sal pero poquito porque voy a usar salsa de soja. Pimienta negra. Y un poco de salsa de soja. Vamos a hacer uno así y uno al limón. Simplemente al limón, parrilla, caliente. Coloco el matambre. Y voy a colocar el otro que tiene salsa de soja. para que se haya cocinado. Ahí están los matambritos en el fuego. Un poco más de salsa al otro. Al primero, ¿no? Que estoy condimentando. para que se haya cocinado y va a quedar así como negrito, doradito. Y a este le vamos a poner limón después, en un ratito, que se haya cocinando. Ahora le voy a aportar un poco más de fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Dos sabores distintos. Y ahora voy a beber un poquito de agua. ¿eh? Estamos transitando el otoño una hermosa estación donde empiezan a aparecer otros productos. Hacer una carta más renovada, otros ingredientes. Así que brindamos por la estación del otoño y ahora voy a beber un poco de agua. Y elijo agua cristal tiene bajo contenido de sodio y eso hace bien a la salud. Así que te invito a que visites su web a www.aguascristal.com para empezar a cocinar la guarnición de este matambre de cerdo de estos dos matambres de cerdo voy a hacer un chandai una característica una característica media india de origen india y muy sabrosa que ya lo hice en varios programas de distintos sabores he realizado de higos he realizado de manzanas y ahora voy a hacer un dúo de frutas que tiene ciruelas y peras y tiene muchos ingredientes y esto queda igual para ideal para carnes de cerdos de vaca también pero es ideal para estos matambres para un carré de cerdo para una bondiola de cerdo así que voy a empezar a cocinar con un poco de aceite de utilizar en este caso aceite de maíz de la gente afa que produce saloni aceite de maíz para empezar a cocinar la cebolla las cebollas porque tengo dos cebolla blanca picada más o menos una cebollita y cebolla de verdeo también con la parte verde y la parte verdosa sería ahí está que se vaya rehogando te voy a mostrar todos los ingredientes que voy a utilizar para esta preparación sal ajo picado jengibre picado fresco tomate cubeteado está pelado y sin semillas salsa universal tabasco salsa picante peras con su propia piel cortada en gajitos ciruelas gracias Juan ciruelas con su propia piel cortada en gajitos peras que están peladas ahora las voy a cortar en cubitos tengo un poco de comino mezclado con canela y tengo azúcar de caña vos podés utilizar un azúcar rubia un azúcar negra un azúcar morena y voy a ver cómo viene la cebolla se está rogando muy bien como ves así que ahora le voy a agregar un poco de sal y pimienta característica de esta preparación tiene que quedar como una mermelada pero ni dulce ni picante equilibrio contrarresten los dos sabores tiene que quedar que se sienta la parte ácida y la parte dulce eso es la característica del chandai chundai chandai es como una compota empiezo a agregarle el tomate tomatito y ahora voy a cortar las peras y ahora quiero generar un caramelo así que le agrego las dos cucharadas generosas de azúcar de caña voy a ponerle tres porque tengo bastantes ingredientes una cucharadita de ajo entre el aceite el jugo que perdió la cebolla el tomate y el azúcar se va a generar el caramelo y una vez que se genere el caramelo le voy a agregar todos los ingredientes juntos las peras las ciruelas el vinagre de alcohol jengibre rallado y nada más y luego a lo último le agrego las especias que tengo acá todas mezcladas el comino con la canela y ahora que se me está haciendo agua la boca porque este sándwich que comimos al principio de entraña este matambrito que ahora voy a la parrilla a dar la vuelta amerita un varón de la chacra este vino que produce también la gente de AFA es un reserva Malbec 2014 la verdad que lograron un producto muy interesante a la hora de poder brindar y apreciar comidas pastas, brasas carnes salud muy rico riquísimo ahí se va realizando el caramelo que te conté mirá ves se hace como una compotita mirá tiene aroma Juan te gusta bueno me gusta que lo sienta y disfrutarlo con vos casi me caigo y ahora voy a girar los matambritos sí perfecto vas a notar uno más negro que el otro por la salsa de soja pero pará tengo un poquito de jugo de limón a ver limón vení vamos a la gordulería un limoncito limoncete juansete porque uno dijimos que es al limón y el otro dije que seguramente va a estar más negro por la salsa de soja un poquito más de salsa medio como sabores orientales ¿no? y limoncete a este que recuerdo que a este no le puse sal así que ahora le voy a poner un poco de sal ¿ok? y al otro le puse un poquito nada más porque tiene la salsa de soja ahí está sigo con el chutney si recién te sumás a la pantalla del 3 primero te invito a que pongas ese me gusta en el Facebook de Pasión por las Brasas en la fanpage donde vas a encontrar muchas novedades vas a encontrar recetas los videos de estos programas vas a tener lo que pasa en la semana de Pasión por las Brasas TV así que te invito al me gusta de Pasión por las Brasas en el Facebook y si te perdiste algún detalle de esta receta te cuento que cociné un poco de cebolla común blanca cebolla de verdeo con un poco de aceite sal pimienta le agregué tomate le agregué azúcar de caña o azúcar ruda o negra te dije que podés hacerlo se hace un caramelo y ahora le agrego todos los ingredientes mirá las peras cortadas en cubos pelados estoy haciendo un chutney peras ciruelas con piel cortadas en gajos jengibre rallado una cucharada y le voy a agregar esta mezcla como una masala que sería comino y canela una cucharadita ahí está porque era un poquito de limón vinagre de alcohol más o menos media copa y le voy a agregar unas gotas de salsa picante unas gotas extensas y por qué no un poquito de vino tinto ahora seba tenés un poco de ramas así te queda la preparación ¿ves? ahora tenés que lograr que esto hierva perfecto un poquito de ramitas para darle un poco más de de fuego una vez que hierve se tiene que simplemente cocinar las frutas y va a llegar a tomar una reducción una consistencia de salsa y va a tener el chandey listo para servir que se puede servir o frío o tibio o caliente para acompañar estos matambritos de cerdo que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo porque a veces tengo miedo de encontrarme solo y desnudo frente al espejo ponerme sincero en voz alta como viene este chande viene como ¿por qué estamos escuchando? un rasgo de luz no vuelve a caer ¿qué hace Gavira? ¿qué hace? la presentación ¿qué está haciendo acá? gracias, gracias pará, yo escucho este tema ¿qué hace querido? esté donde esté y como vos estás en el patio de nuestro querido canal yo ya creo que hacemos Madrugada Imperfecta nada más que versión de mediodía yo escucho este tema de Abel Pinto ¿no te identifica directamente a Madrugada Imperfecta? ¿viste como lo decimos? a vos Madrugada Imperfecta Abel Pinto es más estamos en el teatro y sabés que estamos en el teatro tenés que venir no vas a venir saludo salud que lindo venir acá voy a tratar de tomar madrugadas alcohólicas voy a tratar de tomar poco porque esta noche hago el programa y me tumba claro ¿eh? yo veo el humo y ya está y te decía que en el teatro nosotros ponemos este tema musical y empezamos así mi parte mi participación pero para cuántas funciones llevas yo? y yo hicimos cinco hicimos cinco cinco estamos sábado por medio ¿hasta cuándo? hasta junio tengo que ir Juli vamos a ir a verlo vamos a divertir este es bueno le vamos a decir a Manuel que te llame que te invite directamente así tenés reservadas tus dos entradas y le decimos a la gente le decimos no, pero vas a estar invitado porque está bueno en primera fila son todos son todos muy buenos los que están allí somos nueve ocho son talentosos y estoy yo ocho talentosos y Gavira está ahí te vas a ir esta noche a madrugada ahumado con un humo bueno pero vale la pena matambrito matambrito esto está bárbaro esto es vuelta y vuelta ¿cómo? ¿esto sabés que tiene? se lleva poca poca brasa y esto ya está listo ¿sabés por qué está más negro este? ¿por qué? porque este lo hice a la salsa de soja ajá y este al limón y como verás la salsa de soja carameliza mirá si, si te lo hace más doradito mirá y este al limón y ese al limón y mirá como está todo humadito está todo impecable para hacer cortado y mirá Pablito acá tengo un chánday bueno ¿sabés lo que es un chánday? no es una preparación entre agria dulce, picante es bien de la india ojo la sartén que recibe a todo ¿durazno es? mirá esto tiene ¿durazno es? mirá tú lo que tiene escuchá ciruela cebolla sí cebolla de verdeo sí aceite, sal, pimienta ciruela pera vinagre comino canela esgibre lo podés hacer de durazno lo podés hacer de higos lo podés hacer de manzanas ¿y le metés todo eso? de mango ¿y qué? como yo no tuve un mango traje ciruela ah, está muy bien che, escuchá ¿y esto que se hace hervir? se va cocinando ¿cómo es? ¿y todo te das cuenta que está listo? cuando queda reduce como una compota ah, está bien pero yo creo que pruebe se va consumiendo todo el líquido ¿ves? así va quedando ¿ves? ah, qué bueno pero mirá bueno, bueno dale el veredicto vos está caliente pero vas a empezar a sentir acidez picor dulce agrio ah, la miércoles qué rico sabroso, eh picante, eh pero ahora va a empezar a reducir oh, picante, picante eso se le pone pimienta mucha pimienta pues dije que le iba a poner unas gotitas de salsa picante y le mandé un chorro ah, la mamá pero a mí me encanta así ¿cómo está? entre eso y el vino ¿sabes cómo quedó esta noche para el programa? un rayo de luz ¿y eso qué se le pone? todo arriba así no, no es mala idea no es mala idea agregar como arriba ojo, me gustó esa yo le iba a agregar el matambre y al lado como guarnición pero la salsita si se la meté acá vamos a hacer un plato a lo gavira ¿eh? el un toquecito plato gavira se llama esto mirá mirá, el plato gavira pasa que nació un nuevo plato en la gastronomía rosalina y se lo pone al que tiene limón esto debe ser uno esto, sí esto debe ser uno de los platos ¿cómo está eso? más vendidos en la gastronomía rosalina el matambre al roquefort, a la pizza y por qué porque no sé porque no te clavas no te clavas no te clavas y hoy nació un nuevo plato plato gavira no pido más te aclaro no pido más lomitos ahí está porque esto que vos me dijiste que no son verdaderos lomos te quedó te quedó los carritos minga no me joden más con eso hamburguesa dame dame un hot dog habíamos empezado a hablar de las mentiras no, mentiroso y lo del pulpo me quedó también eso, ahí arrancó ahí arrancó la historia ¿qué era cómo está? ¿cómo lo llamaba? no, no sí, mirá mirá, nació un nuevo plato y ahí está ahí tenés la ensalada de fruta y el matambre junto pero esto está bárbaro ya que está acá porque aparte es como un agridulce ahí ya te da todo el sabor bueno, eso nunca lo comí así al matambre, ¿ves? y con limón me encanta está mal yo te voy a decir lo que le hago al matambre y al vacío vos me vas a decir sos un asesino ¿sabés qué? le hago tajitos no, no, está mal y le pongo mucho limón y lo dejo no sos un asesino no lo cortes del todo me imagino no, no, no apenas tajitos para que penetre para que entre y también para que no se tarquee para que entre sí no, le voy pegando cortecito en la parrilla perfecto para que quede perfecto vamos los dos le damos ahí no ¿viste que no está más picante? cuando vaya a tu restaurante quiero comer esto ¿te lo hago? yo quiero comer esto así como está matambre a la gavira matambre de cerdo a la gavira a la gavira va a ser esta usted si tiene un restaurante que bueno escuche esto ¿no vamos a llenar el plato o no vamos a fundir? no sé no sé hoy nació un nuevo plato en la gastronomía rosarina de casualidad porque esto no está programado no es que invitado está invitado está siempre un amigo invento mucho pero vino este es el más grande el más grande sí bueno así le ponés matambrito y arriba todo con está bueno me gusta ya está ya está ya cerré el bloque ¿sabés cómo se tiene que llamar? patio canal 3 porque nació acá parque del canal patio canal 3 o parque canal 3 me tiene que estar acá gavira gato, gavira, ¿qué? a lo mejor no te lo piden yo prefiero ponerle para que te ir la salida gracias bueno gente gracias vamos a la madrugada exitosísimo tu programa ya arrancaste siempre lo miro vos sabés te consta que estoy ahí mirándolo gracias y voy aprendiendo todo esto sé cómo se van así y ahora tenés un plato tuyo yo porque te aclaro que hace un par de años no sabía ni un godo frito como se hacía nunca tuve necesidad de la cocina pero te gusta la barrilla y ahora ven como que me gustó y le estoy dando y te miro a vos y veo para implementar nuevos condimentos gracias Pablo te veo bien te veo bien físicamente estoy bien estás entrenando te veo bien bicicleta, fútbol te veo bien estoy bien eso es importante sí, estoy muy bien estoy, ¿sabés cómo? con lo del teatro estoy feliz por eso te veo un tipo que está bien sí, sí, estoy bien gracias a Dios no como yo que estoy acá quemado por las brazas no, sí, claro vos también estás bárbaro gracias Pablo querido, gracias y a la gente nos vamos seguimos trabajando, ¿no? sí, sí, obvio yo me voy a un pequeño corte porque después sigo haciendo un postre voy a hacer un postre ¿con qué se acompañaría esto? ¿esto? ¿para beberlo? no, el postre voy a hacer unos panqueques gigantes no con bananas ¿cómo me vas a decir eso? yo me tengo que ir y bueno como lo que me gusta el panqueque algún día te lo llevo a madrugada está buenísimo pues ya es el segundo programa ¿verdad? sí, sí, empezamos ahora ¿entonces arrancaste? tal cual empezamos la semana pasada o sea, estuviste haciendo unos programas pero ahora empezaste repetimos y ahora estamos con la nueva versión 2016 con la misma onda las mismas ganas me gustó pegó bastante en el 2015 el programa aguante el rayo de luz chao Pablo aguante ahí está no te mueves la pantalla del traje nosotros no nos despedimos ahora sigo cocinando y sigue la parte dulce la parte dulce para vos un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar un ave no vuelve la vista hacia atrás yo digo que el río me lleve hacia el mar te suele vivir un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar un ave no vuelve la vista hacia atrás yo digo que el río me lleve hacia el mar soltar y esperar un beso sentido sin miedo a volar un cuento que nunca me cuento río helados seguimos siendo el clásico del sabor rosarino bienvenidos al tercer y último bloque lamentablemente como siempre digo último de pasión por las grasas te recuerdo que el 17 de abril o sea en una semana el domingo es el día internacional del Malbec así que nosotros en pasión por las grasas restaurante calle catamarca y santiago te invitamos desde el martes 12 de abril al viernes 15 de abril a degustar un menú de 4 pasos dedicado y homenajeado a este vino super adaptado y uno de los mejores cepas adaptadas en la Argentina que es el Malbec así que te esperamos en pasión por las grasas y también se va a hacer un menú con unos amigos de Bazar y Locanda Valentino así que te espero en pasión por las grasas para homenajear el vino el Malbec y ahora te voy a homenajear a vos en este caso ahora y si sos goloso o golosa prendete a esta receta de panqueques rellenos con banana coco dulce de leche bien goloso para empezar y ya que estoy hablando de dulce de leche mirá mirá que tengo acá observá esta se podría decir esta densidad ¿eh? si no es una mulsión porque son ya son dos grasas ya están mulsionadas por naturaleza a esta mezcla que tiene crema de leche y dulce de leche todos los lácteos que utilizo son de tregar ¿qué hice? partes iguales agregue una cucharada generosa de dulce de leche y una cucharada generosa de crema de leche no hay secreto lo pones lo disolves lo calentas un poquito para que se disuelva bien y te queda una salsa dulce de leche acá calentadas las brasas todavía le falta un poquito que se disuelva porque tiene pedazos de dulce de leche por eso lo dejo acá y no te lo muestro porque es simple mezclas una parte de crema una parte de dulce de leche y se terminó esa va a ser la salsa por otro lado voy a empezar a preparar el ligue el ligue sería la masa de las cremes voy a utilizar 300 gramos 300 centímetros cúbicos de leche aproximadamente tengo 300 gramos centímetros cúbicos casi similar entre el líquido de la leche gramos y centímetros cúbicos es casi lo mismo acá así que si me querés corregir no hay problema le voy a agregar dos unidades de huevo voy a empezar a mezclar estos dos ingredientes dos cucharadas de manteca derretida sigo mezclando agrego toda la parte líquida ahora voy a agregar 150 gramos de harina le agrego una parte disuelvo aquí agrego y agrego otra parte el resto y sigo disoliendo y ahora por último le voy a agregar dos cucharadas de azúcar impalpable a la receta dos cucharadas de azúcar impalpable y agrego la masa de crepes y borja y y y y y y y y y ¡Gracias! Y ahora que tengo estos panqueques, bye pasión por las grasas, voy a cortar la banana. Un poco de manteca en una sartén, agrego las bananas, esto es una cocción super, super rápida a fuego fuerte, bananas con manteca, dorás, le agregas azúcar rubia, azúcar de caña o azúcar negra y si no tenés azúcar común, que se realice un caramelo y a mí me fascina cuando como la banana con dulce de leche y me encanta el coco, así que le voy a agregar un poco de coco rallado, un poco como si una cazuelita, son dos cucharadas aproximadamente, te quedan ahí con una textura linda y por último se viene el flambeado. Voy a agregar un poco de ron. ¡Gracias! 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 Y este queda, las bananas, al rom. ay que lindo olor a coco me encanta, me encanta el coco perfecto lo prolijamos un poquito queres ponerle bocha de helado, ponele bocha de helado mira que monona un poquito de salsa dulce de leche yo cuando digo poquito es una forma de decir chileno que estas ahi vos mira vamos a ponerle un poquito del relleno que utilizamos al costado para que la gente pueda apreciar lo que va a comer y sienta el aroma de este delicioso relleno que he preparado para usted señora que esta en casa me divierto cuando la paso bien con vos y para finalizar la receta del día de hoy de esta jornada de pasión por las brasas termino con azúcar impalpable que siempre le da como una... yo tiro el azúcar y el viento me la lleva perfecto con este plato con este postre te lo voy a dejar acá para que vos lo disfrutes en tu casa simple y con mucho placer a la hora de cocinar esto si que es goloso esto es pasión por las brasas te espero todos los domingos a las 12.30 en la pantalla del 3 acá desde el 3 chau ¿te gustó Cristian? esto es Kenner miro tú viviste a mi tomaste de mi copa me sonreste así nadando en tu demencia no sabía qué hacer yo te traté de besar me pegas tu sopaco y te pusiste a llorar me bebé loco tu forma de ser a mi me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser